¿Qué es la competencia? Muchas veces hacen que uno tenga que seguir discurriendo, ya me contarán su feeling, su sentimiento, su percepción, estamos incorporando muchas cosas, fíjense que cosa que yo últimamente llevo unos días durmiendo mal porque estoy haciendo una práctica que es interesante, no voy a coger el móvil en la cama, siempre con mi capitán Gerardo ahí, me escribe a las 3 de la mañana, no sé qué, que falta esto, lo otro, así somos en este equipo, como nos pongan la ley esa de no horarios, que no se puede, vamos, en fin, entonces claro, estamos siempre en un estrés, el estrés de querer darles lo mejor, nosotros no sabemos de horarios, ni cuando acaba una cosa, ni cuando empieza otra, nuestra vida es este programa, hacerlo lo mejor posible, porque si no, no tendríamos ese galardón de 20 años en prime time, misma cadena, mismo presentadores, mismo directores, mismo equipo prácticamente muchas veces, somos una familia y queremos darle lo mejor, y eso no es tan fácil, por tanto últimamente se me repiten muchas imágenes de inteligencia artificial, o sea, al final la pesadilla nueva se la voy a hacer yo por lo que me está pasando ahora, porque el exceso de horas trabajando, que algunos dirán sin sentido, ¿no? Alguien me dijo, un experto en comunicación, con el que cené hace un tiempo, me dice, bueno, ¿y tú editas el programa? No, lo editan mis queridos Juan, Camilo, Paloma, Diego, bueno, todos los que ayudan en el programa, pero es verdad que luego yo reviso y veo, y dice, pero ¿y eso para qué? ¿Y para qué tanto tiempo me dijo, con las imágenes, si un equipo tuyo lo puede hacer? Yo no sabía bien qué responderle, pero en el fondo decía, bueno, es que somos así, ¿qué quiere que yo le diga? Y resulta que tan mal nos ha ido, ¿eh? Pero no nos ha ido mal por tres factores, primero, ustedes, el principal, lo he dicho muchas veces, una cosa bonita de la televisión, vaya mejor, vaya peor, el rumbo de este medio, es que ustedes deciden con su mando, ese sí que es la dictadura absoluta, y me parece muy bien, si hay audiencia es difícil que haya problemas, si no hay audiencia hay muchos problemas, lógicamente, de todo tipo, es así, lo segundo es, que efectivamente nosotros queramos continuar, y aquí estamos como lo ven, y al mismo nivel es que esta cadena tenga bien que continuemos, si se da la triangulación, aquí estaremos con ustedes, y estaremos, de verdad, como si fuera esa manida frase del primer día, decía el gran Amilibia en un libro, que también la angustia esa de, reinventate cada día, que eso era un coñazo, ¿no? Que tampoco, que la gente exagera mucho, pero tiene que estar en uno, pienso yo, el germen de querer, de querer ofrecer otras cosas, o mejores cosas, si es posible, miren, nuestra querida Tina, ahora, y me puede decir ella que está ahí atrás y miento, me ha hecho subir y me dice, cógete esto, digo, ¿pero esto? ¿esto qué es? ¿una especie de sensor para llamar a los extraterrestres o qué es esto? No, 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 es una cámara especial que hace alguna cosa especial, bueno, una cosa que no habíamos hecho, y Tina, ¿qué necesidad tiene? Ella ya hace su trabajo, hace los vídeos que ustedes ven en las redes, ¿qué necesidad tiene de darme a mí esto? Cuando estoy subiendo por aquí atrás a uno de mis comentarios, pues la necesidad es el virus de intentar innovar siempre, y miren ustedes, eso lo traslado a todo este equipo, me van a llamar vanidoso, no lo sé, yo creo que el equipo que hacemos Cuarto Milenio, los compañeros que están detrás de las cámaras, los compañeros que editan, los compañeros que están en la móvil, los compañeros que buscan, los compañeros que están en redacción, los compañeros de producción, cada uno a su forma, yo creo, quiero creer, lo creo, que son conscientes de que este programa no es un programa normal, que todo el arte de cada uno contribuye a un programa distinto, un programa que no solo es eso de 20 años en prime time, no, no, sobrevivir 20 años en una máquina que pica carne, que es el prime time español, pues es por algo, y si ustedes se aburriesen, y nos dicen ustedes, no, es que mucha publicidad, es que tal, háganme caso, si no es por nuestros queridos anunciantes, esto no estaba aquí, yo comprendo, es más, un programa, vamos a contar secretos, que lleva un gran saco, gracias a Dios, de anunciantes, porque quieren estar esas grandes marcas aquí, también, claro, compite en otra circunstancia, cada vez que hay publicidad, pues pasa lo que pasa, a mí me encantaría que nadie cambiase de canal ni de publicidad en ningún momento, que estén con nosotros, bueno, pues, ¿saben lo que pasa en Cuarto Milenio?, otro secreto, pues que ustedes, yo creo que nos tienen ese respeto, y la pérdida de espectadores en publicidad es muy baja, comparado con el resto de la tele, es decir, que ustedes, como decía un buen amigo hace poco, se sientan ahí, y saben que comienza algo diferente, y yo estoy agradecidísimo. Me decía hace poco, un autor de cómic de éxito internacional, con lo que también pude comer, y yo estoy siempre pescando ideas, es que es lo único que puedo hacer, en lo único que no seré medio malo, pues igual es en pescar ideas, y me decía, mira Iker, les hablo de la gran empresa de cómics del mundo, en los últimos tiempos, antes había libertad, menudas historietas, ¿no?, en los últimos tiempos me dan un tocho así, de qué puedo decir, qué no puedo decir, qué diversidad sexual tengo que meter, qué diversidad racial tengo que meter, qué protagonismo en porcentajes femeninos y masculinos tengo que meter, qué no puedo decir, qué es malsonante, qué es políticamente incorrecto. ¿Qué ha hecho este grande? Decir, oiga, yo no sigo haciendo estas historietas. ¿Quién pierde? El público. Es decir, ante la idiocia general de no sé qué medidas, sobre qué cosas, que no son la vida cotidiana, porque en unas habrá más de esto, en otras más de esto, pero que te den un guión, oiga, esto es lo políticamente correcto, bueno, pues no está pasando solo en el cómic. Les quiero decir que a pesar de todas las cosas que ocurren, y a veces son ridículas, porque a ver, a ver, el cómic resulta de superhéroes hiperpolíticamente correcto, pues se ha vendido 20 veces menos. Ah, pues qué correcto, sí, pues hemos perdido dinero. Pues sabe usted, ya habrá menos dibujantes y menos historietas, porque se venden menos. Y en la tele es lo mismo y en todo es lo mismo. ¿Saben la única diversidad o corrección que yo creo? Creo en la igualdad de creatividad, de entusiasmo, de que todo el equipo, y me da que sea negro, blanco, de aquí, de allá, mujer, hombre, homosexual, me da exactamente igual. Aquí caben todos y ustedes caben siempre aquí. Pero eso sí, la ley es la creatividad, el esforzarnos todos, el quedarte haciendo la inteligencia artificial hasta que se te caigan los ojos, el estar mostrando cada uno a su idea, cada uno en su plano, cada uno en su configuración de ilustrador o en su cuestión de lo que ustedes ven en la edición. A mí esa es la única política en la que creo, ¿me entienden? En un equipo de gente, que somos muchas personas, que creen que su grano de arena no es cualquier grano de arena en cualquier programa de televisión, sino que se está haciendo algo, gusten más unos temas, gusten menos otros, que oigan, díganme ustedes, hasta el que no sabe nada de tele, sabe donde hay esfuerzo, creatividad y pasión. Quizá por eso llevemos como ustedes dándoles la paliza tanto tiempo. Pues aquí seguimos y espero que estemos igualmente contentos, ustedes y nosotros. Hasta dentro de siete días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!